En este vídeo vamos a comentar cómo se puede demostrar en LEA que si F y G son funciones de los reales en los reales, tales que F es creciente, G es decreciente y G es decreciente, se tiene que la composición de G con F también tiene que ser decreciente. Bueno, para empezar por el principio, vamos al principio del fichero y cargamos la librería, la teoría de los números reales, declaramos que F y G van a ser variables de R en R y definimos lo que significa que una función sea creciente. Es decir, si X1 es menor o igual que X2, la imagen de X1 tiene que ser menor o igual que X2. Se mantienen las desigualdades y decreciente si invierte las desigualdades. Es decir, si X1 es menor o igual que X2, entonces F de X1 es mayor o igual que F de X2. Cambia el sentido. Bueno, pues vamos a ver la demostración. Aquí tenemos el teorema y las primeras demostraciones las vamos a hacer con mucho detalle, resaltando el uso de los cuantificadores. Después ya lo iremos evitando. Bien, pues abro la sesión y empezamos. Primero lo que voy a hacer es expandir las definiciones decreciente y decreciente que aparecen en las dos hipótesis y en la conclusión. Si uso la táctica de expandir, les digo qué funciones son las que quiero expandir, creciente y decreciente. Hasta ahora siempre lo habíamos hecho solo con una. ¿Y en dónde? Estrella es en las hipótesis y en la conclusión. Bueno, pues ya tenemos expandida y lo tenemos con cuantificadores. La conclusión es una fórmula universal cuyo cuerpo es una implicación. Por tanto, vamos a introducir las variables X y Y y a la desigualdad X menor o igual que Y les vamos a dar el nombre de la hipótesis H. Bueno, ya tenemos X menor o igual que Y, X y Y son números reales y lo que tenemos que demostrar es que G compuesto con F de X es mayor o igual que G compuesto con F de X. Mirad que aquí es donde se invierte porque eso G es decreciente. Aquí se conserva, en la F se conserva porque F es creciente. Bueno, ¿cómo lo demostramos? Bien, tengo que demostrar esta desigualdad. Luego, lo primero que voy a hacer es expandir la definición de composición. En lugar de G compuesto con F, pues aparecerá G de F. Efectivamente. Y ahora comparo la conclusión con el final del hecho de que G sea creciente. Mirad que esto coincide si sustituyo en lugar de X1, F de X y en lugar de X2, F de Y. Por tanto, aplicando Hg, demostrar la propiedad se reduce a demostrar que F de X tiene que ser menor o igual que F de Y. Aplicamos y efectivamente. Esta es la nueva conclusión. Ahora, F de X menor o igual que F de Y, lo podemos resolver con la hipótesis de que F es creciente, con la HF. Lo tenemos aquí. Ahora, ¿qué sustitución es la que tenemos que hacer? Hay que sustituir X1 por X, X2 por Y. Todo eso se hace automáticamente. ¿Y qué es lo que nos quedaría por demostrar? Lo que nos quedaría por demostrar es que X es menor o igual que E. Bien, aplicamos la hipótesis HF y efectivamente lo que tenemos que demostrar es que X es menor o igual que E. Pero eso es exactamente la hipótesis H. Así que aplicamos la hipótesis H y ya está. Ya tenemos nuestra primera demostración. Bien, aquí hemos hecho dos pasos. Lo de desplegar las definiciones y ninguno de los dos son necesarios. Es decir, puedo hacer exactamente la misma demostración. Mirad, aquí primero desplegué y después de introducir X y Y, pues me quedó X y Y son números reales con X menor o igual que E y esto. Bueno, pero previamente lo había desplegado. No hace falta. Si lo hago de esta forma, veis que obtengo el mismo resultado. ¿Por qué? Porque aunque yo esté escribiendo creciente o decreciente, da igual. Porque por definición es la fórmula universal que hemos dicho. También desplegué la definición de compuesta antes de aplicar la hipótesis H y G. Después ya se aplicaba y ya me quedaba f de G. Bueno, pues tampoco es necesario desplegar la definición de composición para aplicar la hipótesis H y G. La puedo aplicar. Y de la misma forma, sin desplegar la definición de HF, la puedo aplicar y ya hemos llegado a la demostración. Veis que los dos pasos de desplegar, bueno, no los podemos ahorrar. Vamos a seguir simplificando la demostración. Bien, aquí hemos hecho una demostración que tenía seis pasos. Vamos al final a intentar dejarlo en uno. Bien, seguimos. En la segunda demostración aplicaba HF y después H. Pero eso es lo mismo que aplicar de golpe HF aplicado a H. Y lo mismo, aplicar HG y después exactamente, esos dos también lo puedo hacer de golpe. Y sería HG aplicado a HF. Bueno, pues ya lo tenemos en dos pasos. Vamos de seis a dos. Y esta otra vez lo podemos simplificar porque esto es introducir, pero introducir es azúcar sintáctica de lambda. Luego está demostración. En fin, los números que acabo de dar cuenta de que están mal. Cinco. Bien, pues en lugar de introducir puedo escribir intro X y H. Bueno, pues puedo escribir lambda X y H. ¿Y qué es lo que hay que hacer? HG aplicado a HF aplicado a H. En fin, esto tiene sentido. Es decir, si uno... Vamos, sentido. Que se podía ver directamente. ¿Qué es lo que tengo? H, ¿qué es lo que me está diciendo? Mira, aquí abajo está diciendo que X es menor o igual que I. Como HF es creciente, HF aplicado a H, ¿qué va a decir? Que F de X es menor o igual que F de I. Y cuando le aplique HG, ¿qué va a decir? Pues que G de F de X es mayor o igual, porque G es decreciente, invierte, es mayor o igual que G de F de I. Bueno, pues ya tenemos la demostración en una línea. Vamos a cambiar el sentido. Ahora vamos a hacer demostraciones en declarativa, en el que se hace explícito lo que se está obteniendo en cada paso. En mucho más detallada. Empezamos suponiendo X sub I y la hipótesis de X menor o igual que I le damos el nombre H. Mira, que igual que la demostración anterior, tenemos X y son números reales y la hipótesis H que nos asegura que X es menor o igual que I. Ahora, si le aplico a H, la hipótesis HF, aplicándoselo, ¿qué es lo que voy a obtener? Pues voy a obtener que F de X es menor o igual que F de I. Bueno, pero le doy un nombre, le llamo H1. H1 es F de X es menor o igual que F de I. Y ahora, si a H1 le aplico a HG, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues es G de F de X mayor o igual que G de F de I. Y eso es lo mismo que la composición. Ya tenemos la demostración, la quinta demostración. A ver, los números los voy a poner bien, porque había uno mal. El 6, el 7, el 8 y el 9. Bueno, en esta demostración podemos seguir simplificando, porque H1, H1 en realidad, aquí tengo H1, pero H1 en realidad es HF aplicado a H. Luego puedo quitar estas dos líneas y en lugar de H1 pone HF aplicado a H. Bien, pero eso lo puedo seguir simplificando, ¿por qué? Porque el demostrar que, esto lo puedo quitar y dejar solo el término, que es HG aplicado a HF aplicado a H. Bueno, y lo mismo, el suponer es igual que el intro, es azúcar sintáctico para el lambda. Entonces puedo dejar simplemente lambda XI H que me va a dar HGH, la misma que vimos antes. Y por último, puedo decirle al sistema que me dé alguna pista a ver si se puede hacer alguna demostración automática. Le digo que me dé una pista, lo está pensando y me dice, intenta demostrarlo con la táctica TAUTO. Bueno, pues cojo la sugerencia, la aplico y aquí tenemos la novena demostración que es totalmente automática. Así que hemos visto, demostraciones declarativas, funcionales, aplicativas y automáticas. Y con eso termina el vídeo. En los enlaces del vídeo, en los comentarios del vídeo, están los enlaces al código, al contenido para poderlo hacer en Lean en el navegador y también al libro y al repositorio que se está construyendo. Y eso es todo por ahora.